Una vez que el amor llega a tu vida, no lo piensas, te entregas Por eso yo sigo aquí, enamorado de ti Esa mirada que hipnotiza y tus caricias que me viciaron Por eso yo sigo aquí, enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Amada mía, heredera de mi verso, verso de mil letras y más del mundo un beso Mi total opuesto, complemento perfecto, sin mirar defecto, solo muestra efecto Amo el vino que nos hizo conocido, y si amarte fue pecado, sin pecado no hayas vivido Puedo jurarte por la cruz, me siento bendecido, y si lo sabe Dios lo tuyo y lo mío no es prohibido No sé que tiene tu sonrisa, que me hace gritar al cielo De corazón, cuento de amor No sé que tiene tu sonrisa, que me hace gritar al cielo De corazón, cuento de amor Una vez el amor llega tu vida, no lo piensas, te entregas Por eso yo sigo aquí, enamorado de ti Esa mirada que hipnotiza y tus caricias que me envician Por eso yo sigo aquí, enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Reina de corazones si me llegas el día En que el gran mundo parta y tus noches sean frías Recuérdame como el que sonreír te hacía Y disipar el dolor cuando tu cama esté vacía Procura ser feliz que es lo que siempre desearía Y exígele a la vida que te paguen alegría Si encuentras otro hombre procura dormir tranquila Pues yo tu único amor desde el cielo te vigila Una vez el agua llega a tu vida Cuando lo piensas te entregas Por eso yo sigo aquí Enamorado de ti Esa mirada que hipnotiza y tus caricias que me envicia Por eso yo sigo aquí Enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Y ande la leyenda Y ande la leyenda El rey Don Omar Sexy mama Para enamorarte ma La leyenda viviente Super duro Y ande la leyenda El rey Tiny 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 Un éxito Sencillo Pina La leyenda Yo vivo enamorado de ti Y ande la leyenda Yo vivo enamorado de ti Y ande la leyenda Comité Gracias.